Ahora díganme cómo se llaman, si no hay mucha molestia hermanita, y si no hay mucha molestia. Ahora díganme cómo se llaman, si no hay mucha molestia hermanita, y si no hay mucha molestia hermanita. Ahora díganme cómo se llaman, si no hay mucha molestia hermanita, y si no hay mucha molestia hermanita, y si no hay mucha molestia hermanita. Ahora díganme cómo se llaman, si no hay mucha molestia hermanita, y si no hay mucha molestia hermanita, y si no hay mucha molestia hermanita. Ahora díganme cómo se llaman, si no hay mucha molestia hermanita. Ahora díganme cómo se llaman, si no hay mucha molestia hermanita, y si no hay mucha molestia hermanita, y si no hay mucha molestia hermanita, y si no hay mucha molestia hermanita. Ahora díganme cómo se llaman, si no hay mucha molestia hermanita, y si no hay mucha molestia hermanita, y si no hay mucha molestia hermanita. Ahora díganme cómo se llaman, si no hay mucha molestia hermanita, y si no hay mucha molestia hermanita, y si no hay mucha molestia hermanita. Y si no hay mucha molestia hermanita, y si no hay mucha molestia hermanita, y si no hay mucha molestia hermanita. Y yo les pregunto, ¿Ya se quieren bajar? ¡Buenos días!